Anoche Me fui de fiesta Por la negra encarnación Que bonque Que vacilo Anoche Me fui de fiesta Por la negra encarnación Que bonque Que vacilo Como esa negra Se acabó caña Como era Yo y yo Pa' echar un pelo Pa' darle a la cintura Como es Pa' darle a la cintura Como es Hey Camila Dale suave encarnación Ahora que tengo vacilo 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 Encarnación de mi vida Dale suave encarnación Dale suave encarnación Ahora que tengo vacilo Suavecito Suavecito mami Suavecito mami Para mi mi amor Dale suave encarnación Ahora que tengo vacilo Ahora que tengo vacilo Dale suave encarnación Dale suave encarnación Dale suave encarnación ¡Gracias! 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 Que tengo vacilón Ay suavito mami Chua pichua mi negra Sabrosito mami Para ti mi amor Dale suave encarnación Ahora que tengo vacilón Cuando tú quieras Mi negro mira Yo me llevo el gol Dale suave encarnación Ahora que tengo vacilón Gracias por ver el video